Gracias. Con la venia de la Presidenta. La cuarta transformación le está fallando al sector ganadero de México. Con la aprobación de este presupuesto en los términos que nos lo están presentando, si la mayoría lo vota, se consumarán tres años de abandono al campo. Por cierto, ya no sigan engañando y polarizando, afirmando sin prueba alguna que los programas del pasado se ejecutaban con actos de corrupción. Ya llevan dos años ejerciendo el poder y no han tenido la capacidad de diseñar programas productivos novedosos y eficientes para nuestro sector. Con la calantaleta de moches, corrupción y estar con, ya saben quién, desde hace dos años le quitaron a los ganaderos el programa de mejoramiento genético, que a través de un apoyo directo a los productores a comprar un cemental con excelente calidad genética, gracias a este programa nuestro México actual tiene una excelente genética. Quitaron los programas de fomento ganadero, que ayudaba a mejorar la infraestructura de los pequeños ganaderos. Quitaron el apoyo a la trazabilidad, hombre, por eso están tan caros los aretes y migas. Bueno, y pudiera quedarme aquí toda la noche platicándoles todo lo que han eliminado y lo ha destruido la cuarta T. Compañeras y compañeros diputados, necesitamos que la ganadería sea reconocida en el presupuesto como lo que es una de las actividades más importantes del sector primario, que existan programas para impulsar esta noble labor. Necesitamos respaldar a los pequeños y medianos ganaderos, sobre todo. Es por eso que una vez más solicitamos al Pleno de esta soberanía, se lleven a cabo las modificaciones que propongo a través de estas reservas y se contemplen recursos para apoyar a los ganaderos y en consecuencia lograr un beneficio directo en su patrimonio. Otro tema que nos debe de mantener muy preocupados y ocupados. El constante recorte al CENACICA es la Agencia de la Sanidad e Inocuidad Vegetal y Animal. Imagínense el tamaño del problema que nos estamos aventando encima. Porque les recuerdo que sanidad animal y vegetal impacta en la salud humana y también impacta en la competitividad mundial. Imagínense el absurdo retroceso que estamos teniendo cuando en los últimos tres años le han quitado ya más de dos mil millones, están en riesgo todas las campañas de Bruselas y tuberculosis y campañas de plagas, etcétera, etcétera. No más recorte al CENACICA. No entiendo este ilógico revanchismo del presidente hacia los ganaderos. Cuando él en su campaña prometió un programa de crédito ganadero a la palabra que incrementaría sustancialmente el ato ganadero en México, ¿qué creen que pasó? Ya lo eliminaron faltando a su palabra de campaña y para variar, incumpliéndole al sector ganadero mexicano. Esa es la cuarta T. Miren, y cuando se quiere, se puede. Y les pongo el ejemplo de Jalisco. Cuando el gobierno de Jalisco, encabezado por Enrique Alfaro, ha incrementado en los últimos dos años en más de 300% el presupuesto al campo. Eso es correr, correr, querer. Y el recorte federal constante, no entiendo. Eso debería el gobierno federal de tomar como ejemplo el gobierno de Enrique Alfaro para el sector agropecuario. Diputadas y diputados, no podemos seguir fallándole a los ganaderos mexicanos. El desarrollo de una nación depende de las actividades económicas primarias. Y si aprueban el dictamen en los términos que están propuestos, una vez más, una vez más, por tercer año consecutivo, las diputadas y diputados de Morena le están faltando el campo. Es cuanto, señora presidenta. Muchas gracias, diputado Ron Ramos.